muy buena gente aquí estamos en el canal de paint gaming y nada venimos a traeros unas noticias estoy aquí acompañado de mi primo que co que tal que co hola chicos qué pasa qué tal abel buenas y nada sobre todo el tema de la open cap no que ha sido hace muy poquito y bueno nos va a informar aquí que cuéntanos efectivamente pues si vengo a dar las novedades del equipo pero primero de todo darle un saludo a marcos que está malito se ha puesto malo y no ha podido subir este vídeo que como sabéis él es el que informa los temas del equipo y bueno bueno pues nada un abracete desde aquí y luego le daremos un toquecillo ahí a ver qué nos cuenta y bueno qué más cuéntanos si respecto a las open caps pues bueno primero vamos a empezar por los chicos de fifa si te parece que tenemos a krasa sprout y aldita y bueno pues espero no ha tenido suerte ha caído el segundo a posición a la segunda eliminación y los demás creo que han llegado bastante avanzados pero los ha tocado contra gente muy fuerte y bueno pues han caído no han tenido mucha suerte en esta fecha sabes bueno ha tocado un roster ahí un poco chunguillo sí ya sabes que fifa pues es un juego complicado individualista y hay que echarle sus horas y bueno no todos jugar sino también tener la pizca de suerte que se tiene que tener para ganar no bueno pues nada y que más cuéntanos pues tenemos al equipo de color de ti de xbox que ya sabéis tenemos a tojor a peluca a jay y leyen y bueno pues han caído contra el equipo que ha ganado la penca contra ctw doble que son prácticamente amigos todos nuestros nos llevamos genial con ellos y están muy fuertes y la verdad que hicimos un partido muy bonito de ver porque es fue espectacular lo que fue el sábado por la tarde lo echarán y estuvo muy bien y la verdad que cayeron cayeron contra ellos y mira se han llevado el torneo bueno nada al menos te queda no que has perdido contra en cuartos pero contra los ganadores no que siempre un pequeño alivio te llevas no y bueno qué más qué tal lo de ps3 con la parte de ps3 también caído contra los que han ganado el torneo así que hemos tenido mala suerte en ese aspecto pero bueno son gente que viene de ps3 o sea perdón de xbox que estaban antes de ps3 como es peluca en este caso por ejemplo y realmente es un equipo muy potente que igual pues han llegado a ps3 han puesto a jugar y los cuatro fantásticos que se llaman se hacen llamar pues pues se han llevado y la verdad que era un rival muy duro muy duro de ganar y bueno un poco más respecto a las open caps el tema ha sido ese que hemos tenido mala suerte últimamente las open caps no nuestro torneo pero nos atragantan un poquito no bueno pues lo de siempre darle la enhorabuena a los campeones y tal y además fíjate que nos toca cerca no los conocemos y en el caso de ps3 fíjate esta peluca por ahí y bueno la gente y bueno pues nada más cosillas nos venías a traer pues ya entramos en otro ámbito que va a ser en cuestión de dos semanas que es bastante importante porque va a ser un evento en barcelona una lan que se organiza en barcelona es una ciudad que normalmente no se hacen eventos no hay no hay lan es hasta ahora va a ser la primera y el equipo de xbox con los 10 y va a participar en la lan y esperamos hacer un papel importante allí en ese primer evento que organizan sobre todo el intentar que ese evento que vaya bien esperemos que el evento esté a la altura de los equipos que vayan y sea un evento en condiciones la lan pinta pinta bien en el sentido que es barcelona también es el primer evento que se organiza en call of duty de black ops 2 que va a ver de lo que es la temporada siempre los primeros como que pagan la nueva atada por así decirlo y las reglas no están muy preparadas todavía no están pulidas y bueno realmente las fechas buenas ya sería a partir de marzo abril pero en este caso pues adelanta febrero perdona febrero a finales de enero y bueno el 26 el 27 y 28 creo que es la fecha si no recuerdo mal los dicen de memoria abel y ya sabes muchas veces con tanta información se te escapa algo no y 26 27 me parece que así el caso es ese que vamos a estar allí participando donde tendrán el extremo y os iremos informando en el canal y demás sobre el evento y la actualización del evento y eso cuando va ser dos semanas en dos semanitas lo tenemos todo preparado también nos presentaremos los productos que llevaremos allí que los podréis ver de turtle beach y respecto al evento un poco más que decir a ver bueno pues nada de todas maneras una preguntilla va a ir pues el equipo de tohore y tal y va a ir alguno más algún participante más de pay no sólo vamos a competir de en xbox en call of duty principalmente como es el primer evento y más fue va solo participar en la parte de call of duty de xbox voy a ir yo acompañándoles también va a ir jefferson y creo que lo está ahí pendiente no si lo mío yo no sé si me animaré en último momento pero vamos de momento lo tengo un poco difícil pero bueno voy a intentarlo voy a intentarlo hombre ya sabes saber que allí tengo muchas amistades muchos amigos que siempre es bueno verlos de vez en cuando y ya sabes que tienes a mano y además que sabes que tenemos buena relación y allí es como nuestro segunda ciudad por así decirlo aunque seamos de madrid la verdad que sí hay ganas de ir pero bueno a ver si se puede a ver si se puede y qué cosillas más cuéntanos bueno ya es otro tema otras noticias al respecto sobre la página web que de momento la vamos a tener que retrasar un poco porque teníamos un diseño pensado ese diseño al final no nos ha convencido del todo ya la teníamos medio preparada para lanzarla y finalmente hemos cambiado por un diseño totalmente nuevo que va a ser increíble va a ser una página vistosa está programada desde cero que tiene un trabajo muy 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 complicado es bastante desarrollada y que va a ser un pepino de página web favela personalmente yo la he visto y y me encanta no lo que pasa que claro tiene un trabajo y va a tardar un poquillo más de lo que esperábamos porque la queríamos lanzar justo en estas fechas bueno pues una lástima pero hombre si el cambio para mejor va a estar yo que sé que va a gustar mucho más y tal pues siempre hacer las cosas bien merece la pena a la espera va a merecer la pena desde luego que sí ya lo veréis todos también que incluye la página web o otra no haya que te pueda dar a ver al respecto pues el tema de las camisetas las camisetas ya tenemos un nuevo diseño totalmente distinto personalmente creo que son preciosas me encantan y yo las mostraremos en el evento y pues en la página web cuando la tengamos podréis comprar las camisetas de los jugadores con la de tojos la de ley en la ya la de que vosotros queráis muy bien o sea que encima van a ser como por ejemplo las de fútbol no que viene con el nombre del jugador no efectivamente esa esa es la intención lo que se comercializan en este sentido la marca de los jugadores y que eres seguidor de tojor pues tendréis la camiseta de tojor en este caso la piabel está ahí pensando no pero bueno vamos a ver yo yo no voy a tener camiseta o aquí qué pasa también también tendréis la camiseta de abel bien y a lo mejor tiene una sorpresita la camiseta eso ya lo iremos viendo no que co pero eso ya más adelante ya lo dejamos ahí y bueno pues alguna cosilla más que comentar aparte de eso que nos ha comentado que es muy importante pues si mike tenemos la nueva turbo mix 3000 stream power doble mix que bueno de que como puedes ver quita toda la mierda de todos los rincones y nada algo más que yo dije que co nada más chicos un placer a todos y nos vemos en este vídeo espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis hasta mañana ha sido ha sido os acordáis pero cuando te acuerdas cuando estamos jugando en bulle que el caldo